Bueno, Martín Saigüe lo había contado en este programa en diciembre del año pasado. Había quedado ahí, no había pasado a mayores. Después de esa cena, en el verano, en Mar del Plata, Florencia realiza la denuncia y desde ahí que hay un grupo de compañeros que ella le hizo la cruz. Y ojo que también los otros compañeros también le hicieron la cruz a Flor Moyano y todavía hasta que la justicia no se expida, ellos no quieren tomar ninguna posición. Que también lo veo bien. Sí, no, vamos a hablar de la nota. Porque no son los compañeros los que tienen que ver. Vamos a hablar de la nota, pero también hubo otro episodio, Pampo, que también lo contó Delfina acá, que tuvo que ver con ese, cuando fueron al teatro. Claro, cuando fueron a ver a Enzo Aguilar. A Enzo Aguilar, ese día también porque Delfina dijo al final, salió a criticarnos y en la cena estaba re bien con todo el mundo. Por eso, ahora hablamos de eso, vamos a ver qué nos decía Flor Moyano en esta nota. Se está comentando por estos días de la posible participación tuya en el bailando. Bueno, es algo que me ilusiona mucho, sinceramente. En toda mi carrera siempre fue algo que me gustó hacer. Es más, he hecho casting del bailando, he hecho la fila durante horas. ¿Aceptarías? Creo que aceptaría, sí. Me ilusiona mucho, me ilusiona mucho, me da mucha energía. Y es como volver a encontrarme con esa flor que tal vez en todo este tiempo se apagó un poco. Y frente a las críticas, que también las subo, ¿cuál fue tu reacción? Para mí fue muy duro. Fue sumamente cruel. Porque digo, ¿por qué después de haber pasado por todo lo que pasé, por lo que sufrí, tengo que bancarme que la gente me señale con el dedo? Tengo que bancarme que la gente sea tan mala. Porque realmente recibí unos insultos horribles. ¿Esperabas más apoyo de tus compañeros? Claramente me pasó eso. Que digo, frente a una problemática tan delicada, me hubiese gustado contar con más apoyo. Delfina Jerez Bosco habló con nosotros sobre la situación. Yo tengo 10 años más que flor. Si yo estoy con un tipo que me gusta, pero me hiciste, me hiciste, me hiciste, y a mí no me gusta, yo lo mando a la miércoles. Yo. No lo hikeriqueo. No lo hikeriqueo o no estoy con él. Yo. ¿Te dolieron sus palabras? Sí, obvio. Me dolieron, pero bueno, yo no soy quien para juzgar. La verdad, cada uno lo puede ver desde la casa, cada uno lo puede interpretar desde la casa, y es muy consciente de cada situación, así que eso habla más de ella que de mí. ¿En cuanto a lo judicial? En cuanto a... ¿Cómo sigue la causa? No, sigue su curso, la verdad que el proceso judicial siempre es lento, pero bueno, eso ya lo hablará mi abogado. Qué fuerte, qué fuerte todo. Qué fuerte todo porque también parece que es un tema extremadamente delicado y está en una delgada línea, porque yo no lo hikeriqueo, porque eso es como justificar, es como, ay, te pusiste minifaltas, que te violen. Es como lo mismo, ¿viste? Me parece bastante machista, también es una cosa así. No, pero digo que justificar el decir, ay, si vos lo hikeriqueaste, vos hiciste esto, o sea, bancátela. Totalmente. Uno puede irquear todo, pero eso no habilita que te sucedan otras cosas, me parece. Eso es lo que yo estoy diciendo, me parece que estamos en una delgada línea, ¿viste que antes decían, ay, se puso minifalda, bueno, ¿cómo no te van a tocar el culo? No, que te pongas minifalda no habilita, que te pongas un short, que te pongas un top. Igual yo creo que Delfina... Por eso sea pareja habilita, nada habilita que una persona abuse de otra. Pero por eso yo no esteriqueo, yo no, como que, nada, si esteriqueo lo que fuere, tampoco habilitaría nada. Sí, no, me parece que Delfina lo que dijo, porque me parece, yo sentí que fue bastante respetuoso Delfina al opinar de este tema, que también, insisto, quedan en un lugar un poco incómodo todos los participantes, porque por un lado, incluso son llamados a declarar, digo, no solo es la nota con nosotros o que vienen acá y les preguntamos, sino que los llama a la justicia a preguntarle específicamente qué dieron. Y yo lo que interpreté de lo que dijo Delfina fue como que no le cierra lo que vio ella en el hotel, o sea que ella veía una situación en la que parecía que estaba todo bien entre ellos. Todo consensuado. Por lo menos es lo que ella vio. Lo que ella vio, por las adentro, por ahí no. Pero ¿saben dónde se creó la confusión? ¿Saben dónde nació la confusión? En esa comida en Mar del Plata. Porque nadie era categórico. Nadie decía, no, yo no vi nada, no pasó nada. Todos decían, bueno, hay que ver, hay que esperar a que vean las imágenes. Las imágenes las cortaron. Todo tibio. No que fueron categóricos, no que nadie dijo, yo no vi nada. Para mí no sucedió, nosotros... Pero me parece que quisieron ser respetuosos también, Flor, porque si hay una persona que está diciendo, como Flor Moyano, che, esta persona abusó de mí, bueno, vos hay que tener cierta cautela y decís, bueno, a ver qué... Cuando siempre decimos, a la mujer se le crea, a la mujer se la escucha. Digamos, en este caso, a Flor Moyano, la escuchamos todos, la justicia. No, pero no estoy hablando de nosotros. Y ahora la justicia tiene que haber un momento. No estoy hablando de nosotros, Jaspito, yo estoy hablando de los compañeros. Pero supongo que le pasará lo que acá sucede un episodio. Y alguien dijo, la verdad, yo no vi nada. Yo vengo acá, me parecía que estaba todo bien. Claro. Sería categórica. Y no siento que fueron así desde el principio con esta situación. Siempre hubo algo, desde el momento que lo contó Martín Sagué acá, que al principio decían, porque no se olviden, que decían, como ella tiene algo, como tiene, como majo. La hermana, en ese momento lo tiraron por ahí. Pero yo creo que desde ese entonces nunca quedó claro ni lo que sucedió, ni el comunicado, ni lo que pasó en Canal 13, ni después de la cena. No fueron categóricos. Y esa confusión lo que hizo es que se crearan muchísimas más dudas. ¿No sienten eso? Claro, a ver, ¿les sabían en todo momento? Y que los compañeros lo sabían en esa cena, lo sabían. Que a Juan Martino lo expulsaron del reality. Eso lo supieron siempre, porque de hecho, el otro día de Fina, cuando nosotros le preguntamos, ella dijo, sí, pero para mí hay algo ahí que no me cierra, porque por más que esté incomodidad. Nos mienten. Nos mienten. Lo que digo es, los días continuos. Ponele que, como dice Flor, pasa algo hacia acá. Te despiden a Tauro. Dice, bueno, una pregunta. O sea, ¿qué pasó? Hablás con ella, hablás con la producción, hablás con uno, hablás con otro. Pero bueno, no te olvides. Preguntás, acá como que todos dicen, ay, no, no, no. Pero bueno, no te olvides. Nos dijeron incomodidad. Que hay una situación donde ellos están en una cama, no están en el baño, donde supuestamente mantenían relación y no había cámara. El día que están en una cama, un productor que está viendo esa situación, ¿qué hace? Abre una puerta y lo ofrece un preservativo. Quiere decir que el productor que estaba viendo tampoco se dio cuenta de lo que le estaba pasando a Flor. El productor, claro, claro, claro. Declaró, no a favor, digamos, de lo que cuenta Flor Moyano. Es que, perdón, Cari, eso es un error. Nadie, porque me lo explicaban, nadie declaró ni a favor ni en contra de nadie. Perdón, Capito, me expresé mal. Claro. No, porque si no, porque queda como... Sí, como si puede ser. Pero igual, chicos, me parece que no podemos dejar... Pero bueno, pero hay algo que no podemos dejar... Quise decir a favor de lo que ella dijo. No podemos dejar de decir que sucedió lo siguiente. Nos dijeron, hay que esperar a que pasen las imágenes. Sí. Esperamos, las imágenes nunca aparecieron. Generó muchas más dudas. Vos le preguntabas a la productora, preguntabas en el canal, nadie sabía nada. Y para mí, otra cosa, que no es menor, que no es para nada menor, porque eso sí salió al aire en este programa, en este pseudo programa, porque no terminó de ser ni ser un capítulo, porque se notaba que faltaban muchísimas partes. Cuando los participantes le comunican que sacaron a Juan Martino del hotel, la cara de ellos fue de un asombro, pero no es que estén diciendo... Se fue y como que siguieron y dijeron, bueno, vamos a jugar a la pelota. Yaron helados. Helados, la cara, yo me acuerdo, por ejemplo, el Jasmín Corti que había entrado en los hace... ¿Cuánto hizo? Hizo. Como diciendo, lo sacaron. Entonces, hay algo que en esta historia, por eso... Que empezaba justo a tener una historia. Te sumó algo, pero hay algo que está pasando, que no nos cuentan. Por eso digo que hay algo que ellos se guardaban y no decían, por eso se generó mucha más expectativa. Porque sucedió, porque pasó en el hotel, pero hay un código de silencio, llamémoslo, no sé qué, de decir, bueno, no vamos a decir nada, porque sí les causó... Cuando entró el chino y dijo que se iba, todos se sorprendieron, no es que nadie hizo nada. Ah, no, pero...